compas pues reportan nevadas en chihuahua en coahuila y en nuevo león esto por la tormenta invernal la primer tormenta invernal que se acerca a méxico casi es por estos estas fechas entre enero y febrero luego se da a veces hasta marzo entonces estamos en pleno invierno en esas zonas de la parte norte y que podría llegar hasta el centro del país todo depende cómo se comporte esta tormenta invernal que han mencionado lo provoca el fenómeno meteorológico conocido como la niña aquí mencionan por ejemplo en la región de muskis en coahuila en la sierra de santa rosa hubo una ligera nevada pues más bien no parece tan ligera se ve todo tapizado de blanco en chihuahua en la capital hace una hora aproximadamente reportan fuerte nevada igual que lo sucedido allá en ciudad juárez vean ustedes este estos vídeos no los podemos poner en sí para que no haya problemas por derechos de autor que de hecho no tendría que existir porque aquí le estamos poniendo quienes lo están compartiendo el ingeniero geofísico clima chihuahua a través de webcams de méxico aquí andrea chávez que manda pues un vídeo de cómo se ve tapizado ciudad juárez las calles de villa juárez en san pedro de los garza garcía porque fíjense nomás al sur de monterrey en estos momentos están a menos seis grados y la cuestión es que ya se están reportando los primeros apagones en nuevo león ustedes saben todavía las instalaciones eléctricas son un poquito sensibles no sé en chihuahua cómo esté pero tienen que estar al pendiente sobre todo con sus calentadores eléctricos o de gas porque se pueden llegar a en este caso a congelar y hasta romperse las tuberías también las tuberías de agua fíjense allá en el sur de monterrey en san pedro también ya está nevando en san nicolás de los garza y en otras partes de nuevo león que ya estuvimos reportando a través de la página de twitter aquí david faz también comparte lo que ocurre en esa zona de la capital de nuevo león pues ya al parecer ya está nevando en toda la ciudad y en la madrugada va a ser una madrugada muy gélida en esa región de nuevo león así como en otras zonas como coahuila como chihuahua como san luis potosí y probablemente tamaulipas ojo en las cercanías con nuevo león pero también en san luis hay que ver cómo se va a encontrar el centro del país lo que es estado de hidalgo guanajuato también hay que ver el estado de méxico y hasta la ciudad de méxico probablemente entre lunes y martes baje más la temperatura habría que ver si eso pasa o se disipa ya llegando hacia la parte de san luis potosí pero eso también depende cómo actúe esta tormenta invernal que parece que si va a bajar la temperatura por lo menos estaremos en cinco grados durante la madrugada de el lunes aquí en el centro del país pues bueno nuevamente los de monterrey es su segunda nevada consecutiva de cada año se dan este tipo de nevadas el año pasado también se dieron aquí el problema también compas aunque se vea los paisajes hermosos y puedan salir es que puede intensificar las enfermedades respiratorias sobre todo por el covid 19 cuídense mucho ojalá que me equivoque pero podría reportarse más enfermedades y también otros otras situaciones en ojinaga también reportaron una fuerte nevada en ciudad cuárez ya les había mencionado en nuevo león en lampazos nuevo león en este bueno aquí ya empiezan con los memes en cloete coahuila creo que se llama esa región en napodaca allá en nuevo león cerca pues obviamente de la zona de monterrey el estadio olímpico de los bravos de juárez donde juega los bravos de juárez perdón estadio olímpico allá en ciudad juárez pues está tapizado de nieve lo bueno es que no juegan no jugaron me parece quien sabe si vayan a jugar en texas también por la misma nevada que está ocurriendo de la misma tormenta invernal del frente frío no recuerdo si es el 39 o el 36 ahí me corrigen pero vean ustedes impresionante las nevadas si trae desventajas compas porque ahorita con la situación del covid una situación de las instalaciones eléctricas los calentadores entre otras si se espera que sea muy gélido este inicio de semana a partir del 15 de febrero pues si va a estar complicado por eso cuídense por eso tápense bien si afortunadamente puede haber personas en la calle que no tienen hogar pues échenles la mano allá gente de monterrey yo sé que ustedes si está en su corazón la mayoría pues es gente que pues cuando es este tipo de situaciones pues si ahí si ayudan no y bueno también en otras no aunque pues ahorita por lo del covid si les han pegado bastante que ojalá y no llegue hasta el centro del país porque más o sea se pone peor la situación y como ya aquí supuestamente ya regresamos a semáforo naranja y que ya van a abrir los negocios pues ojalá y no bajen los brazos y se quiten los cubrebocas ahorita no conviene que los cubrebocas los dejen de utilizar lo van a utilizar todo este año mínimo durante todo este año hasta el 31 de diciembre del 2021 van a tener que seguir usando no podemos bajar los brazos ya veremos en el 2022 qué tal esperemos que ya nos siga pasando pero todo lo que resta del año aunque pues ya llevamos apenas dos meses yo lo entiendo la desesperación pero si tienen que seguirse cuidando y más con estas situaciones de bajas temperaturas cambios de temperaturas drásticos si puede afectar entonces ojo ojalá que no vaya a haber alguna otra complicación por esto pero si se prevé que las cosas se pueden poner difíciles sobre todo en los caminos en las carreteras por ejemplo en la zona de Monterrey Saltillo esperemos que no vaya a haber muchos accidentes pero a ver si tomaron precauciones ahí la policía de caminos o la en este caso secretaría de comunicaciones y transportes que pues si deja mucho que desear también capufe pues ya que van a subir los costos de las casetas ya por lo menos que hagan algo porque si es injusto lo que está pasando y que hay compas por ahí que se organizan para pues detener esta situación sabemos de las desventajas y los riesgos que implica porque pues es injusto pero pues ya que por lo menos den seguridad de todas maneras aunque sea de cuota o no tienen que dar seguridad en las carreteras en cualquiera está en la ley y si nos quieren cuentear pues hombre pues ahí están las denuncias que se puede interponer pero bueno ya me desvío un poco ahí les dejo la información cuídense de verdad compas y aprense bien saludos